Vamos a hacer otra colecta porque prometimos que lo íbamos a mantener en el tiempo. Obviamente esto creo que, tanto ella como dice, tenemos que generar conciencia en este sentido de poder ayudar al prójimo, ¿no? Y ojalá, como digo siempre, no lo necesitemos, pero el día que por ahí necesitamos algo, como no tenemos un banco de sangre acá, tenemos el contacto directo con ella que está encargada del banco de sangre del Hospital Cushen. Y digo siempre, ojalá, Dios quiera, nunca nos toque estar, pero accidentes o urgencias se va siempre al Hospital Cushen, al Hospital Madre o Piloto, como se llamó en su momento. Entonces nosotros ahí, que ojalá no nos toque ni a nuestros afiliados ni a nuestra sociedad, pero cuando nos toque realmente tenemos ese contacto directo por algunos dadores de sangre. Incluso un afiliado me había llamado en estos 15 días atrás por ese motivo y les explicábamos más o menos. Él gracias a Dios pudo conseguir por su lado los dadores, pero me había comentado. Y eso lo queremos seguir manteniendo en el tiempo, que obviamente esto está invitado para nuestros afiliados, que los invito a siempre a sumarse mientras puedan. Y después, bueno, a toda la sociedad de San Carlos Centro que quiera venir a donar, que es un ratito. También se le hace donación de médulas, se hacen los análisis pertinentes. La verdad que está muy completito, viene Silvia muy completito desde allá. Y bueno, eso queremos mantenerlo de dos veces al año, como pasó el año próximo pasado. Mantener esa rutina y mantener esa rueda de solidaridad, diría yo, para con este tema que es muy importante, yo creo. Bien.